Siempre me preocupo yo por el barrio porque no hay nadie que se... El boulevard se nos está viniendo abajo. Empezando de la ruta hasta la rotonda, el cordón ya destrozado en varias partes. La cuadra esta que está entre Cabildo y la rotonda, les pedí por favor que vinieran a sacar unas plantas que son basura. No son plantas. Lo mismo las plantas de la rotonda, que están allá, hay que darle forma. Esa rotonda es hermosa, pero hay que formarla. Yo antes le daba estas verdes, ahora no pude por los problemas que tuve. La cuestión de salud. Este sector lo mantenías vos. Lo mantenía yo, pero ahora este año lo descuide un poco por mi salud. Ya no doy más. La vez pasada me llegué hasta las obras públicas y hablé con un funcionario. No voy a dar el nombre para no quemarlo. Pero me prometió venir. La rotonda es lo mismo, las piedras de la rotonda de la vuelta. Se están cayendo. No solo que se caen, sino que se las llevan también. Porque al menos quedarán ahí y después se pueden poner. Lo mismo con la Virgen. La Virgencita, ahí está. Estaba totalmente descuidada. Apareció una señora, dos señores de acá, de la calle San Jerónimo. Y son ellas las que se ocuparon de conseguir la llave, abrirla, pintarla y restaurarla a la Virgen. Y ahora está mucho mejor, está más presentable. Porque era una pena. Marcialino, y a todo esto se han quedado sin centro vecinal. Exactamente. No hay centro vecinal, así que nadie se preocupe. Cada uno se preocupa por su pedazo. ¿Viste? Por su frente. Mejor y no digamos su pedazo, sino su frente. Yo, mientras me dio la salud, fui haciendo lo que podía. Poder, rastrillar, juntar, mantenerlo. Porque por lo menos se mantenía limpia. Pero ahora últimamente se nos ha venido un poco abajo. ¿Otros sectores en el barrio también? Sí, también hay que ver. Porque acá lo que pasa, mirá, yo no sé por qué la gente... Queremos una ciudad limpia. Pero acá toda la gente cortó el pasto de la casa o los yuyos, sacó algo... No lo embolsa, lo tira así como... El otro día pasé por la calle San Lorenzo, lo mismo. Unos pedacitos de espacio que tienen. Pero lo más fácil es saber cortar y tirar a la calle. Si llueve, que se lo lleve el agua. Y si no, por ahí de casualidad, de casualidad digo, porque no vienen toda la semana a barrera. No vienen... Y los impuestos religiosamente se pagan. Yo no tengo ningún descuento, pago religiosamente, no tengo deuda. Por eso tengo el coraje de reclamar. Marcelino, con la intención de impulsar a algunos vecinos a que se vuelva a conformar el centro, que en algún momento funcionó también. No, ya no, yo no, no. Ya esta idea no la tengo, sí, pero ya no la impulso porque... Yo ya no tengo edad. Ya voy a cumplir 87 años, así que ya, viejito. Otra cosa también, escúchame, el tránsito pesado nos ha destrozado el pavimento del boulevard. Pasó, se ha edificado mucho para arriba del barrio. Y los camiones cargados con materiales pasan y van cargados. Y después, de este lado, de la subida a la derecha, donde es más deteriorado está. El otro lado, porque ya viene descargado, viene menos peso, entonces el pavimento aguanta. Es todo eso. Yo lo que pido es colaboración. Queremos una ciudad limpia, pero colaboremos. Entre todos. Y si uno va a pedirle algo a... Ya obras públicas, ya no quiero ir. Fui la última vez, como te digo. Hablé con un funcionario ahí, me dijo sí, que iban a venir a ver la rotonda. Hace falta un cartel ahí también, que diga rotonda. Porque vienen por el boulevard, se meten en contramano. No ha pasado ninguna exigencia todavía. No espero.